Ya comenzaron los preparativos para la 38ª edición de la tradicional cabalgata de Reyes en Irapuato, la cual contará con más de 30 carros alegóricos y se esperan 250 mil personas. Los participantes se dieron cita en el campo de béisbol con el fin de decorar su plataforma. Entre los materiales que más se utilizan se encuentran el tul, la madera, el unicel, pintura, heno, paja, papel, entre otros. Algunos carros son adornados por instituciones y otros por familias o amigos. El costo para decorar el carro alegórico va de los 3.500 a 22.000 pesos. Entre los más esperados se encuentran el de las princesas por su colorido y creatividad. La gente se mostraba entusiasmada a pesar del duro trabajo en el sol, con la finalidad de que mañana en punto de las 7 de la noche los pequeños sean los principales en disfrutar de esta tradición. A mí me cuesta mucho y no porque son muchas niñas, son reinas, lo ven como trabajo social, lo ven como apoyo y como su compromiso de dar. Les toca, representan diferentes instituciones de la ciudad. Entonces hay mucha gente, muchas de ellas que las apoya a su institución. Yo creo que todos más o menos hacen así que buscar algún tipo de apoyo. Y las empresas que prestan las plataformas, bueno, pues mi respeto es porque las paran tres días sin trabajar para que salgan a cabalgar. Y no siempre nos prestan las mismas parecidas, porque según la que traigan desocupada es la que puede traer a prestar. Con imágenes de Betty Álvarez, para Guanajuato Informa, Pati Armas.